La empresa provincial de la energía se prepara para un verano en el que la demanda va a aumentar y si bien aseguran que no pueden garantizar que no haya interrupciones en el servicio, buscan amenizar los posibles cortes. Nosotros somos una empresa distribuidora, si no tenemos generación suficiente de la nación, bueno, obviamente nosotros no podemos distribuir lo que la nación no nos entrega. Entonces esa es una primera preocupación que ya la hemos manifestado a la Secretaría de Energía de la Nación, vemos además que hay muchos cambios, ahora, bueno, asumió una nueva Secretaría de Energía, esperamos que haya claridad y que puedan resolver o dar propuestas paliativas para que esa generación sea suficiente. También en caso de que pueda llegar a haber un corte, ahora está la posibilidad también de brindarle un tiempo estimado a los usuarios de cuánto va a demorar en volver la electricidad. Bueno, ya en el campo nuestro, en lo que es la distribución, nosotros estamos trabajando fuertemente, también en la nación no hubo inversiones, aquí en la provincia también fueron 4 años de escasas inversiones, y eso no se resuelve de un día para otro, nosotros asumimos hace 10 meses y se hicieron inversiones, de hecho a fin de año vamos a invertir 50% más que lo que se invirtió en el 23, pero vamos a tomar también decisiones para que haya mayor cuadrillas, esto es contratando también con privados, cosa que reforzamos la capacidad de respuesta en el verano ante necesidades de reparación, de cortes. Segundo, pusimos GPS a cada camioneta, con lo cual vamos a hacer un uso muchísimo más eficiente en qué lugar están, cómo se puede ubicar a tal camioneta y cómo distribuirla y asignarle un trabajo. Y también, como bien mencionabas, algo que puede ser muy innovador también, y para que el usuario tenga información adicional, hoy la EPA da respuesta ninguna a registro de reclamos, obviamente se le manifiesta vía distintos sistemas, WhatsApp por ejemplo, que el reclamo ha sido tomado, pero lo que nosotros queremos avanzar es informarle también la situación y en cuánto esa situación de fuera de servicio puede ser repuesta, en qué tiempo estimado nosotros reponemos el servicio, y eso sería un gran avance también de respuesta al usuario para que pueda tomar conocimiento, y esté en conocimiento de ese tiempo posible de corte. Obviamente hacemos todo el esfuerzo y estamos trabajando, y hemos contratado también la generación móvil para, en aquellos casos donde hay problemas, reforzar con generación móvil. Así que bueno, estamos organizándonos, estamos preparados. También está la aplicación, ¿no?, en la cual las personas pueden saber cuánto es lo que consumen. La aplicación nos da muchas posibilidades, ¿no?, de cuánto consumen para tener una mayor capacidad de autocontrol y gestión de su consumo, pero también desde la app van a poder hacer reclamos, desde la app van a poder también recibir estos mensajes que hacíamos mención, y llamamos también a la gente que hagamos entre todos un uso responsable de la energía eléctrica, porque no solamente una situación económica, sino básicamente también ayudamos a que todos estos efectos sean menores. Gracias.